La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar, atención el nombre del tema, disbiosis intestinal. Si me preguntas ahora no tengo la más pálida idea, pero le vamos a preguntar al doctor Pablo Peña, especialista en medicina ortomolecular y medicina integrativa, que está con nosotros aquí, va a estar explicándonos todo esto. Pero obviamente hemos preparado una placa para introducirnos un poquito en el tema. A ver, por favor. La microbiota intestinal es el nombre científico correcto de lo que antes se conocía como flora intestinal y comprende los millones de seres vivos diminutos que viven con nosotros, en nuestra boca, en nuestras axilas, en los pies, en los intestinos, en todo nuestro cuerpo. Pero a veces la microbiota intestinal está alterada, una situación que los científicos denominan disbiosis. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado. ¿Por qué ese desequilibrio en la microbiota intestinal? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a preguntarle al doctor Pablo Peña en instantes, nada más. Quiero agradecer a las marcas que están aquí, que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias de verdad. Y hacer el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Gracias por estar del otro lado. Comenzamos ahora el doctor en casa. Un cortecito y ya recibo a nuestro invitado. Comenzamos ahora el doctor en casa. Bueno, quiero contarles que el doctor Pablo Peña es médico especializado en medicina ortomolecular, pionero en introducir a Paraguay el concepto de Lifestyle Medicine o medicina del estilo de vida saludable. Actualmente se desempeña como director de Maskellier Medicina Integrativa, donde investigan sobre el efecto de la microbiota en la salud humana. Y está acá con nosotros nuestro invitado, amigo de la casa, mi médico, el doctor Pablo Peña. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vivi? Un gusto compartir con ustedes. Un gusto estar nuevamente aquí y llevando a la gente un poco de información que le puede ser útil. Bueno, el tema, el nombre de nuestro tema es súper rarísimo. Uno mira y lee, disbiosis intestinal. Bueno, pero al final veíamos que es cuando lo que llamábamos antes flora intestinal, que ahora se llama microbiota, está desequilibrada. ¿Eso es, Doc? Así mismo, o sea, al tocarme hablar aquí en un programa que llega a Paraguay, a mucha gente, personalmente lo que yo más quiero transmitir, que a mí me toca mucho, es la alteración de esta microbiota, que ya hemos tocado de otra manera en un programa anterior, pero que es la disbiosis. Y la disbiosis intestinal es un término médico nuevo, científico, de la alteración de estos bichitos. O sea, para eso tenemos que entender el otro término que es difícil, también para la gente que escucha por primera vez, que es la microbiota. Y esa microbiota son todas esas bacterias que viven con nosotros. Tenemos ya que saber de que estamos llenos de bichos, todos. No hay una persona sobre la faz de la tierra con vida que no esté llena de bichos. Ese concepto, tenemos que romper ese paradigma de pensar de que me voy a ensuciar, me voy a... Cierto, nos ensuciamos y hay que tener medidas higiénicas. Hay que lavarse las manos antes de comer, hay que lavarse las manos después de ir de cuerpo, pero no el exceso, la gente piensa que nosotros estamos súper limpios y que solamente cuando nos agarra una gripe es porque nos entró un virus o cuando nos agarra una infección porque nos entró una bacteria. Convivimos con ellas, todos. Ahora, el tema está en que hay bacterias que nos ayudan y hay bacterias que no nos ayudan tanto. O hay bacterias, parásitos, hongos que nos ayudan, pero que en un momento, porque nosotros les alimentamos, se desequilibran y ocasionan la disbiosis. Hay una alteración de la microbiota normal y esa es la disbiosis. Y cuando hay esa alteración es cuando surgen los problemas. Claro, el tema es que este es el boom de la medicina. Siempre yo cuento la cantidad de estudios científicos anuales que se están haciendo. El año pasado, en el 2016, se lanzaron 8.500 de las principales universidades del mundo. Entonces, como este es el boom de la medicina a nivel científico, en todos los congresos siempre hay, hoy en día, una parte que se habla de la microbiota, de la disbiosis, de las bacterias. Del intestino. Y del intestino, porque el intestino es el que le aloja a estos bichitos. Pero está acá, está acá. Tenemos las axilas, las fosas nasales, la boca está llena. Tenemos en el cuello, en todos lados no hay lugar. El ombligo, el ombligo es una selva de bichos. Entonces, ellos, cuando se desequilibran, empiezan los problemas y empiezan habiendo relaciones con diabetes, obesidad, genitis alérgica, asma alérgica, otros problemas inmunológicos, como esclerosis múltiple, inclusive. Pero son investigaciones muy nuevas, pero están relacionando algunas como a fuerza. Depresión, ansiedad, bueno, alergia en los niños, atopias. Obviamente, estreñimiento, distensión abdominal, migraña. Entonces, está habiendo una gran relación con muchas enfermedades que están en otras especialidades también, o sea, que abarcan otras especialidades. O sea, es como que ahora se descubrió, voy a usar esa palabra, la verdad, se descubrió el intestino y se descubrió que si está equilibrado, el cuerpo funciona bien. Y si hay un desequilibrio entre estos bichitos, que son las bacterias, que tenemos buenos y malos, pero ese, cuando está en equilibrio, está bien, eso es lo que produce un montón de enfermedades. O sea, que tratando y cuidando el intestino, uno puede curarse o mejorar de otras enfermedades. Así mismo, o sea, si volvemos a Hipócrates, padre de la medicina, 420 años antes de Cristo, en la isla de Kos, decía, todas las enfermedades empiezan en el intestino. Al intestino se le olvidó, se le llama el gran olvidado. Hasta que en los años 99, 2000, se lanza un libro de Second Brain, de Michael Gershon de la Universidad de Columbia, y él es el que empezó con todas estas nuevas investigaciones, al punto que se le llamaba flora, porque se creía que las bacterias eran plantas, no que eran pequeños seres vivos. Las plantas también son seres vivos, pero son más complejos que una planta. Y entonces se cambió, hace 3, 4, 5 años nada más, a microbiota, ya no más flora. Y la flora era visto como, ah, sí, la flora. Sí. Ah, sí, la flora. Está ahí. Sí, está ahí. No, 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 ahora es la microbiota, la flora como centro, no más, ah, sí, la flora. Claro. Entonces, para ubicarnos, nuestro intestino, que está aquí en el centro de nuestro cuerpo, nuestro intestino que mide 8 metros, que empieza en la boca y termina en el ano, es como la casa, es como el edificio. Sí. Y en ese edificio viven virus, bacterias, hongos y parásitos, Yardia alamblia, Ascarilumbricoide, Enterovirus, Rotavirus, Neumococo, Echirichacoli, Estafilococo. Todo eso tenemos. Dios mío, ¿cómo estamos vivos todavía con tantos bichos? No, gracias a ellos estamos vivos. Se hicieron experimentos con ratones en McMaster, una universidad en Canadá, donde le dan antibióticos, le limpian, hasta que se quedan limpitos y se mueren los ratones. No podemos vivir sin ellos. Si yo todo el día uso yodopovidona y me limpio la mano acá al brazo, me limpio, me limpio, me limpio, yo le mato a todos los estafilococos que están acá de piermis y empiezan hongos a crecer. O sea, necesitamos estar un poco sucios, en otras palabras. Bueno, eso no quiere decir que no se bañen, ¿eh? Atención los chanchitos que van a escuchar esto, van a decir, el doctor de casa dijeron que no, todos los días hay que bañarse. Seguimos, doctor. Y bueno, entonces cuando esto se altera, cuando este ecosistema, porque se habla de ecosistema, se altera, empiezan estas enfermedades. Entonces uno tiene, por ejemplo, cansancio constante, síndrome de fatiga crónica. Sí. Y está cansado todo el día y se van los médicos y el clínico y el neurólogo porque se acompaña dolor de cabeza y un dolor en la nuca intenso y le dice el médico estresado. Está estresado. Sí. Puede ser que esté estresado, pero probablemente tenga una disbiosis también. Lo que yo siempre digo, de acá a 10 años aproximadamente, todo médico primero va a tratar el intestino, como era antes, la purgación que se decía. Sí. Y después va a empezar a tratar otro tema. Para mí es fantástico lo que nos cuenta el doctor Pablo Peña y toda esta investigación, porque él investiga. O sea, está tratando, y hablo porque lo conozco, hace años que está con este tema del intestino, de la microbiota, y era como que nadie le daba, le escuchaba mucho, pero él siguió. Sin embargo, ahora todos los estudios que estamos viendo que llegan de Estados Unidos, de Europa, de diferentes lugares, de centros donde realmente están investigando, se nota eso, que todas las miradas están sobre el intestino y la relación que tiene el equilibrio de eso para nuestra salud. Con la salud. Así mismo. Nosotros, junto con el doctor Alcaraz, con quien trabajamos. En la clínica Másquelier. En Másquelier. Entonces, él hace 30 años investigó, como inmunólogo, la relación entre el sistema de defensa y el intestino. El 60% de las defensas están alojadas en el intestino porque este es nuestro puerto. Este es nuestro... Yo le explico a la gente siempre para que entienda fácilmente. Es como el río Paraguay con todos los puertos alrededor. Sí. Que permiten que entre o no aduana algunas cosas y otras no. Esta es nuestra aduana. Entonces, todas las defensas están ahí puestas en la aduana. Estos bichitos, que dije los nombres son varios, millones hay. Cada uno tiene distintos. Son los que maduran el sistema de defensa. Y cuando ellos empiezan a desequilibrarse, el sistema de defensa inmaduro empieza a atacar al cuerpo. Ya. Eso se está demostrando. Claro. El intestino es algo así, bien, tiene unas gap yuntions, se llama que son uniones que no dejan pasar cualquier cosa. Tiene que dejar pasar nutrientes y no, no morir. Claro. Agua. Pero estos bichitos inflaman el intestino y empiezan a abrir esas compuertas. Y empiezan a entrar toxinas. Y nos intoxicamos nosotros mismos con lo que se llama endotoxemia. Entonces, el secreto está en volver a cerrar, el secreto está en ayudar a que ese intestino esté bien, en que nuestra defensa controle la situación. Se acaba esa disbiosis y mejoramos muchísima enfermedad. Bueno, y todo en el intestino. Qué increíble como es el segundo cerebro, también le llaman así, ¿verdad? Sí. Y ahora están todos los médicos atentos al tema del intestino. ¿Por qué? Porque se vio que mejorando eso desaparecen las enfermedades o mejora el paciente, ya no tiene esos síntomas. ¿Y cuánta gente hay, doctor, que deambula de médico en médico con algún dolor, con algo que no le funciona bien en el cuerpo? Y dicen de repente, es que no hay ni un médico me acertó. ¿Verdad? Porque van al neurólogo, al cardiólogo, al qué sé yo, a todos. Y todos muy buenos profesionales, ¿verdad? Pero es como que no se centran en lo que se tiene que centrar a lo mejor. Es como se le llama al elefante blanco en el medio de la sala. Está ahí el elefante, pero nadie le ve. Todo está mirando a otro lado. Claro. Entonces, este tema de la microbiota, de la alteración de estos bichitos que se llama disbiosis intestinal, es algo de vanguardia que todo médico, nutricionista, psicólogo, ama de casa por su hijo, padre de familia, dueño de empresa, por decir, tiene que tener en cuenta. Bueno, la música nos dice que tenemos que ir al corte, pero para mí es tan importante este programa y quiero que estén atentos porque es como cuando en siglos anteriores se descubría algo. Bueno, ahora se está descubriendo la importancia de esta microbiota intestinal y estamos siendo testigos de un cambio inmenso que va a haber en la salud o falta de salud de los seres humanos, dependiendo de cómo tomemos esto. Hacemos un pequeño corte y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nosotros estamos hablando con el doctor Pablo Peña, él es especialista en medicina ortomolecular, medicina integrativa, está en la clínica Maskellier y realmente yo les digo que descubre qué es lo que te pasa cuando te vas a consultar con el doctor. Y sobre todo se basa en el tema del intestino y la microbiota intestinal, que él ya nos explicó, pero que tenemos este material, señor director. Podemos ver, por favor, así entendemos mejor todos. microbiota intestinal, desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra vida, vivimos en armonía con las bacterias y otros microorganismos que se alojan en el intestino, un conjunto dinámico denominado microbiota intestinal. Estas bacterias, que se cuentan por cientos de billones, son cruciales para nuestra salud. Desempeñan un papel clave en actividades importantes del organismo, desde mantener en funcionamiento el aparato digestivo, hasta ayudar al sistema inmunitario en la defensa contra intrusos, como los virus que causan enfermedades. Está correcto, ¿verdad? Sí. O sea, para mí es importante, doctor, vos vas a hablar, pero para mí, como televidente, es importante que todos entendamos que el tema de los microbios, de las bacterias, de todo eso que nos parece que es lo que nos enferma, sin embargo, necesitamos de eso para vivir. Claro. Y ahí justamente el tema es importantísimo. Necesitamos conocerlos para cuidarlos. Todos los caminos conducen a Roma, como dice, todos los caminos conducen ahí. Si yo me quiero ir a la nutricionista porque quiero bajar de peso y voy a hacer una alimentación X, yo estoy alterando mi microbiota. Estoy cambiando, yendo hacia una disbiosis o no. Entonces, esa disbiosis es fundamental para estar bien. Si quiero bajar de peso, si quiero tener más fuerza, si quiero dormir mejor, es importante conocerlos para cuidarlos. El insomnio también es a causa de tener esto mal. Claro. Como dijiste, vamos a suponer que hay una disbiosis intestinal causada por Yardia Alhambria, parásito que todos tenemos, pero que está desequilibrado. Y este parásito empieza a inflamar el intestino. En el intestino se produce el 90% de la serotonina. La serotonina está en el segundo cerebro, la producción principal, el plexo neuroentérico, que si no se produce, no hay melatonina. Que eso hace dormir. Es la hormona del sueño. El cuerpo no tiene de dónde sacar melatonina y no podemos dormir. Entonces, no, es la solución tomar melatonina. Claro. No es, puede ayudar, obviamente. La solución está en equilibrar el intestino como para poder tener más serotonina, como para tener más melatonina. Claro. O sea, el insomnio está. Bueno, el insomnio, dolores de cabeza, además de otras enfermedades, ¿verdad? Pero eso es el día a día, pues, de los pequeños cositos que te levantas muy cansado o que no tenés los pilas para nada o, no sé, si voy a hacer ejercicio y caminás dos cuadritas y estás con tu lengua afuera sintiéndote mal. Todo eso tiene que ver con el intestino. Tiene que ver. Tenemos que cuidar como padres. Por eso decía, me visitó semana pasada un gerente de una empresa. Sí. Estamos haciendo un tratamiento, limpiamos el intestino, mejoramos su alimentación y me dicen mis empleados, no faltan más. No hay más gripe. Este invierno no tuvimos ausencia por gripe. Mejora la producción. O sea, todos debemos conocer, el Paraguay entero. Pero ahí viene un fenómeno que yo siempre digo, el calor y la humedad paraguaya es el principal factor por lo cual estos bichitos crecen. Claro. La diviosis empieza por la zona donde vivimos. Nueva York no tiene tanto este problema. Tiene también por la alimentación, que es el otro factor. No tiene tanto, no sé, Moscú, Inglaterra, Londres. No hay tanto este problema por el clima. No hay tanta humedad como hay acá y calor. Y calor. Tienen climas fríos normalmente. No tienen, tienen nieve. Sí. Tienen menos bajo cero. Sí. Y eso sí mata a los bichos. Claro. Nosotros una vez al año nomás tenemos un grado o cero grado. No llegamos casi. Entonces los bichos crecen. La edad de Giptic crece. Las moscas crecen. Las abejitas crecen. Las hormigas crecen. Y si uno pone sobre la mesa, yo pongo este ejemplo porque es muy ilustrativo, pan, azúcar, leche, golosinas, gaseosa y deja ahí. Al otro día, mosca, mosquito, hormiga, abejita, todo. ¿Qué buscan esos bichos que podemos ver? Azúcar. Carbohidratos. ¿Qué buscan estos bichitos que no podemos ver? Azúcares. Carbohidratos. Sobre todo los complejos que es el famoso almidón. Entonces, calor paraguayo. Sumado con la alimentación paraguaya. Es el que origina el desequilibrio. O sea que todos estamos desequilibrados acá. Y en gran parte sí. Por eso que tenemos todos los problemas de insomnio, dolor de cabeza, cansancio y otras enfermedades también. Y por eso 63% de obesidad, por ejemplo. Claro. En Paraguay. O por eso hipertensión 50% o diabetes de 12% y creciendo. Alergias muchísimas. Mucha gente con alergias. Es rinitis alérgica. La rinitis alérgica se puede mejorar con esto. Como existe un sistema de defensa de las mucosas. Nuestro cuerpo es como los cuarteles militares. Hay varios cuarteles en todo el país, pero están entre ellos conectados y entre ellos se comunican lo que pasa. Pasa algo en Ciudad del Este y al instante ya vas a ver encarnación. Asimismo, los cuarteles de nuestro intestino están comunicados comunicados con los cuarteles de nuestras fosas nasales, comunicados con los cuarteles de nuestra piel. Que es el sistema de defensa de las mucosas. Y que si acá se activa, empieza a crear moco acá. O empieza a crear reacciones alérgicas en la piel. Están comunicados. Una cosa que es desequilibrar el sistema de defensa. Porque no nos desparasitamos, no nos limpiamos de hongos. Seamos adultos, niños, sea perro, vaca, cabra, todos los animales debemos limpiar. Y si no limpiamos anualmente, empezamos a crecer y a desequilibrarse. Una sabiduría ancestral eso. Si comemos demasiado harina, azúcar, pan, masas, leches. Y si por último nos cuidamos de esa disbiosis, entonces empieza el problema. Bueno, tantas preguntas tengo, pero tenemos también material. Vamos con estos factores que podrían generar una disbiosis intestinal. A ver. Factores que podrían generar una disbiosis intestinal. Tipo de parto. Los niños nacidos en parto vaginal presentan una microbiota similar a la de la vagina de la madre. Que es lo natural y saludable. Los nacidos por cesárea presentan una microbiota similar a la de la piel de la madre y con mayor riesgo a enfermedades. La lactancia materna. Las bacterias intestinales de la madre migran y llegan a la leche materna. Y cuando da el pecho, está transfiriendo una gran cantidad de bacterias al bebé. Alimentación. Lo que comemos alimenta a la microbiota. Los alimentos que más gustan a estas bacterias, hongos y parásitos, son los carbohidratos. El estrés. El problema es el estrés crónico al cual estamos expuestos con el exceso de actividades. El tráfico, las cuentas, las presiones laborales y familiares, etc. Esto afecta el sistema inmunológico. Medicamentos. Se debe tener mucho cuidado, sobre todo con los antibióticos, que matan las bacterias buenas y malas, disminuyendo el sistema de defensa del organismo. El agua. Normalmente tomamos agua potable, que tal vez no contenga una gran cantidad de microorganismos, pero muchas veces contiene exceso de cloro que crea una disbiosis intestinal. ¿Está correcto eso, doctor? Súper. Hiper. Pero ya me re preocupé. Agua. Que tiene mucho cloro. Nuestra agua de SAP saluda a toda la gente de SAP llena de cloro. Claro. Empezamos a hablar de los factores ya. Sí. Excelente el material. Muy gráfico y buenísimo como para que la gente entienda. Y vamos a empezar de atrás para adelante el agua. Hay algunos científicos paraguayos, ingenieros de la Universidad Nacional, que están sospechando que hubo una causa de tanta enfermedad en Paraguay está siendo el agua. Yo siempre agradezco a la gente de SAP porque nos da agua a nuestras casas, que no es fácil, son tuberías y es todo un proceso. Sí. Y cuidan muchísimo todo, los detalles. Sí. Pero tiene cloro. Sí. Y tiene una concentración de cloro X, que según la OMS es agua potable, ¿cierto? Pero vamos a preguntarnos, ¿será que ese cloro hace el mismo efecto que un antibiótico? Matando todas nuestras microbiotas, matando los bichitos que nos ayudan. Y generando que otros vengan a ocupar lugares. En mi consultorio personalmente le pido a la gente que utilice un filtro, donde en el carbono queda el cloro. No pasa. Tomamos agua sin cloro, que es mejor, obviamente. El cloro debemos usar porque es lleno de bacterias del río, que es el río contaminado, coliforme y todo, bacterias. Entonces el cloro mata. Y la SAP ya no mandó agua. Pero nosotros debemos mantener la forma de cuidar el agua. Claro. Pero por un lado, los antibióticos. Es uno de los únicos países que se venden antibióticos a dieta y sin dieta. Uno puede ir a la farmacia, eso ya son los legisladores, senadores y diputados que tienen que crear leyes. Uno puede ir a la farmacia, ¿qué tal el farmacéutico? Estoy engripado. Ah, toma este antibiótico. ¿Cómo? Ese antibiótico hay que usar con responsabilidad. Entonces, receta médica para el antibiótico, como en Estados Unidos, por decir un ejemplo. Cierto, acá uno compra así sin receta. Eso no debería ser. Sí. Y la alimentación que hablamos. Dos cosas que dijo al inicio. El tipo de parto. Estudios demostraron que las vaginas tienen una cantidad de microbiota X, que no es igual a la piel. Cuando el niño nace por cesárea, tiene las bacterias de la piel de la madre, que no es la misma de lo que la naturaleza diseñó, que es la vagina. Entonces, cuando el niño sale, todas esas bacterias van migrando hacia la vagina de la madre, como para que él salga y pueda aspirar todo el líquido que queda lleno de bacterias y hacerla con defensa al exterior. Y después esas bacterias migran por los canalículos linfáticos hasta la mama y se traspasan por la leche al niño, que ya va tomando el mejor probiótico de su vida, para después tener una microbiota buena y no tener disbiosis. O sea, el parto, la lactancia materna tan importante. Los mil días desde la que madre gestó hasta el nacimiento y dos años después. Son básicos, importantísimos y bueno, yo me siento así delante de alguien que está descubriendo. Ya les dije al inicio del programa, porque de verdad es así, veo los resultados fantásticos. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo me voy al doctor. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos hablando con el doctor Pablo Peña y tenemos este material que ya quiero pasar porque después comienzo a charlar con él y me olvido de los materiales que son tan importantes. Síntomas de la disbiosis intestinal. Existen estudios recientes que relacionan la disbiosis con gran número de enfermedades. Principalmente con problemas inmunológicos como alergias, asma, atopías, enfermedades autoinmunes como artritis, celiaquía e incluso esclerosis múltiple. Enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes o trastornos del sistema nervioso, depresión, síndrome de pánico e incluso migrañas. También se podría relacionar obviamente con enfermedades digestivas como gastritis, síndrome de colon irritable, estreñimiento, halitosis, reflujo gastroesofágico, entre muchas otras. Esos son los síntomas. Depresión, doctor. Claro. ¿Cómo es esto? ¿Coso de pánico? Síndrome de pánico. Perdón. Ataque de pánico, síndrome de pánico. Síndrome de pánico. ¿Ves que este tema es multidisciplinario? Sí. O sea, el centro, la disbiosis intestinal, puede ir al psiquiatra, al gastroenterólogo, al neurólogo, al inmunólogo, al pediatra. Claro. Es multidisciplinario. Por eso yo creo que todo médico en un futuro, por la cantidad de estudios que hay, va a llegar y va a decir, bueno señora, primero equilibramos su intestino y luego le trato de otras cosas. Claro. Es tan importante eso porque hasta antes de conocer todo esto, uno pensaba, bueno el intestino, estoy mal del intestino, bueno tengo problemas para ir de cuerpo, puedo tener que se yo, una úlcera, una cosa así, gastritis, todo lo que tenga que ver con el intestino y con el estómago. Pero esto tiene que ver con todo, porque es ahí donde se fabrican los no sé qué que nos defienden de las enfermedades, ¿verdad? Bueno, y ahí viene un tema que en el bloque anterior estuvimos hablando de causas que originan esto y uno de esos es el estrés. Ah. Entonces. Bienvenido al club. Como que se suman en este siglo XXI varios factores. Sí. La alimentación que comemos rápido porque estamos apurados. Sí. Sumado con el estrés que estamos saturados. Doctor, estamos acá y se escuchan las bocinas de ahí de todo el mundo estresadísimo tocando bocina en el tráfico. El tráfico, llamar, nos piden esto, los otros plazos. Estamos, andamos tan estresados que nos baja la defensa. El estrés secreta cortisol que es similcorticoide, es como el medicamento corticoide, una hormona. Sí. Nos baja la defensa y estos bichos aprovechan para crecer diciendo algo rápido. Claro. Al estar baja la defensa del cuerpo y estos bichos dicen, bueno, vamos a seguir reproduciéndolo. Claro. Entonces, todos esos síntomas de los cuales estuvimos hablando, de la dibiosis, de todos esos signos, todas esas enfermedades, pueden tener relación. Voy a hablar en una en particular o dos. La diabetes. Estudios de la UNICAM, Universidad de San Pablo, están relacionando estas bacterias con diabetes. Se le está haciendo la cirugía bariátrica a muchas personas que una semana después dejan de usar insulina. Sí. Y como si no bajaron más de 10 kilos. En una semana no bajaron nada. De hecho, ya dejando de usar insulina. La grasa. No. Había sido que parece ser que estas bacterias que están acá en el duodeno dejan de estar, se corta el duodeno y se saca del lado y se crea como un estómago. Y se mejora y dejan de tener diabetes. Y estas bacterias secretan una sustancia que se llama lipopolisacáridos. Esos lipopolisacáridos van y bloquean los receptores de insulina. Unos receptores que son los que le avisan que había azúcar y tenemos. Entonces, al estar bloqueado, el azúcar no puede entrar y se queda en la sangre. Qué bárbaro. Qué maravilla. Maravilla. Bueno, el cuerpo humano es una maravilla. Y nosotros le hacemos daño. Ahí está el tema, ¿verdad? Yo estoy viendo cada vez más en el Instagram. Yo estoy mucho en el Instagram. Sí. Estoy viendo que mucha gente está poniendo cuidar el cuerpo una responsabilidad. Tenemos que ser responsables de nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarla, esta máquina. Sí. Y para eso necesitamos asesoría, ¿verdad? Claro. Como asesoría legal, contables. Asesoría en salud. Entonces, para eso, tenemos que tener la información correcta. Claro. Muchas veces no hay información correcta. Del otro tema de la depresión. El estrés baja la serotonina. Como había dicho, el segundo cerebro es el intestino que tiene un puño de neuronas. Esto de neuronas. El cerebro tiene ocho puños más o menos, si medimos. Este tiene uno. Pero acá se produce el 90% de la hormona o neurotransmisor de la felicidad. La serotonina. Esa es la más importante. Si estamos todo el día estresados, baja nuestra defensa, los bichitos se desequilibran, se inflama, nuestro cuerpo deja secretar serotonina, estreñimiento. Sí. No nos vamos de cuerpo. Y depresión. No puedes ser feliz. No podemos ser feliz. Estamos hermosos para estar feliz tenemos que ir de cuerpo. Sí, claro. Entonces, no hay serotonina que le avisa al cerebro que tiene que estar feliz, depresión, y no hay melatonina que es la hormona del sueño, no lo mismo. O sea, así es de importante es la microbiota y combatir la difiosa intestinal. Es, yo sigo insistiendo porque soy la traductora de los televidentes. Tantos problemas podemos tener cada uno. Algunos a lo mejor problemas muy graves a nivel de organismo y de que no funcione algún órgano o lo que sea. Pero la mayoría, nadie se salva del tema del estrés, de la mala alimentación, de no poder dormir, dormir poco, no descansar. Y eso es impresionante cómo eso actúa, un factor determinante para la salud. O sea, no podés ser una persona sana si no dormís lo suficiente, si estás todo el día estresado y si te alimentás como la mayoría, así al paso nomás, y sin equilibrar nuestros alimentos, ¿verdad? Sí. Y es un problema grave que tenemos que ir combatiendo. O sea, tenemos que hacer un paraguay sano. Tenemos que hacer un país de gente sana porque eso va a ser mayor producción y ahí viene todo para adelante. Y eso es lo que quiero saber. ¿Cómo podemos equilibrar esto? La microbiota intestinal, ¿cómo podemos hacer que nuestro organismo esté en equilibrio, doctor? Bueno, después de siete años de investigación, como decís siempre. Sí, no, pero es que es cierto, investiga, no se quedó con lo que estudió en la facultad nomás. Bueno, entonces, y de consultorio y de ver un poco a la gente cómo va mejorando, voy a dar lo más preciso posible. Sí. Punto uno que todo médico dice, pero ahora sabemos más por qué. 60% de la alimentación tiene que ser frutas y verduras. Más de la mitad de los alimentos que comemos en el día tienen que ser verduras y frutas. La lechuga, lo tiene seguramente dicho, lavamos, ponemos agua, bicarbonato, mueren todos los bichitos, comemos. Si entra algún bichito, nos vamos a desparasitar anualmente. Segundo, nos tenemos que desparasitar. ¿Cómo se desparasita uno? Si usamos medicamentos y usamos productos naturales, el jengibre, un té de jengibre, por 15 días al mes. Agua con un poco de bicarbonato de sodio, que es alcalino. No todo el tiempo, no los 365 días al año, 10 días al mes o 15. Un poquitito de canaré, canaré famoso paraguayo. Se hace como un té y se toma. El aceite de coco, el aceite de coco que tiene omega 3 y tiene otra sustancia. El comestible, por supuesto. Se puede tomar una cucharita a la mañana, toda la mañana. Hoy en día hay muchas controversias con el aceite de coco, pero hay muchas fuentes que hablan de lo bueno que es. Y después, los medicamentos. Necesitamos usar medicamentos. Para desparasitar. Para desparasitar. Hay antiparasitario, nitazoxanida, nistatina, antifúngico. Pero les cuento que el efecto no, es que te pasa algo. ¿Vos ni te das cuenta? ¿Vos tomás eso? Depende. No, pero no te sentís mal. Depende. Vi una persona de 70, 80 años que hace años tus bichitos te están criando. Nosotros tiramos la bomba, diarrea, dolor de cabeza, vómito, palpitaciones, hipertensión. Viene una persona que está muy intoxicada. ¿Pero le pasa después? Dos, tres días. Se llama Herzheimer, se llama el efecto en medicina. Existe. Pero mucha gente toma y no siente nada más. Una ronchita, alguna rinitis, cansancio, así. Yo me hice, me desparasitó el doctor. No tengo más bichitos malos. Y un caigüe me agarró el doctor. Así es. Se sentía uno raro, abombado. Entonces, la desparasitación. La alimentación es la base. Y nada es prohibido. El concepto de alimentación ya no es más dieta, calorías, light. Escuchen eso. Nada es prohibido en la alimentación. Lo más, lo mediano y lo menos saludable. Y lo menos saludable no hay que abusarnos. Es que nunca más vamos a comer. Pero no podemos abusar de leche. Sí. Vamos a hablar después de nuestro momento. No podemos abusar de harina. No podemos abusar de azúcares. Y de todos los alimentos muy procesados. Cuidando eso. Cuidando el agua. Como ya dije. Agua filtrada. La examen hace un trabajo excelente. Felicitación a todos ellos. Pero para tomar en la casa. Un filtrito. Y como se tiene una televisión. Sí. Se tiene un filtrito. Claro. Y cuidando el estrés. Eso parece tan fácil con decirlo. Pero de eso también tenemos que hablar. Cómo cuidar el estrés. A mí lo que me está estresando es que ya la música. Ahí cómo estamos hablando de no estresarnos. Y me cortan ahora. Bueno. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, quedó todavía un material. Podemos pasar, ¿verdad? Cómo equilibrar la microbiota intestinal. Por más que el doctor ya nos dijo, pero es mejor verlo de vuelta. A ver. ¿Cómo equilibrar la microbiota intestinal? Se puede combatir la disbiosis tratando las causas que la originan. Preferir el parto natural con lactancia materna de dos años. Previo al embarazo, buena alimentación de la madre, tratamiento antiparasitario y antifúngico. Tener una alimentación equilibrada, donde el 60% de los alimentos sean frutas y verduras, frutos secos. Utilizar stevia en vez de azúcar, sal marina o del Himalaya en vez de sal fina. Consumir yogur natural cinco veces por semana y huevo de gallina natural en el mismo número. Regular los alimentos industriales y disminuir el consumo de harinas. Aprender técnicas de manejo del estrés y reducir las actividades diarias, equilibrando el tiempo dedicado a la familia, los amigos y actividades de recreación. Consumir medicamentos solo si es sumamente necesario. Evitar los anticonceptivos, utilizando métodos de barrera como preservativos. Utilizar en la casa filtros de agua. Muy bien, correcto todo eso, ¿verdad? En algún otro programa vamos a ir poniendo, nos reímos porque hay algunas cosas que acá en las caras. Bueno, pero hay que tratar de acercarse lo más posible a eso, ¿verdad? Sí, fuimos repitiendo muchas cosas para que la gente guarde y en ese material habló de la embrazada. Un concepto, dos conceptos para los ginecólogos, no se enojen conmigo los ginecólogos, por favor. Punto uno, a la madre hay que prepararle para concebir. La madre es un terreno fértil donde se va a plantar una semillita que es producto del espermatozoide, que es el óvulo, que va a crecer y va a formar un ser humano. Si ese intestino está inflamado, si ese intestino tiene una disbiosis, el intestino son 4 o 5 kilos sobre el útero, sobre los ovarios de esa mamá, no va a haber vida o va a haber un aborto espontáneo o va a haber un problema de formación, tal vez. Puede, no digo que sea. Claro. O de fertilidad, inclusive. Entonces, primero para preparar a la mujer, tratar esa disbiosis antes de que, si se planea el embarazo, muchas veces se planea, muchas veces no, pero antes de. Punto dos, los anticonceptivos. No estamos en contra de nada, tratamos de ser muy diplomáticos, pero anticonceptivos no se puede dar a diestra y siniestra, a toda criatura de 15 años porque tiene acné, hasta los 50 porque dice el visitador o dice el laboratorio que es lo más saludable que hay. Tres meses, se paran dos, tres meses, cuatro. Se enseñan métodos, otros métodos, métodos de billing. Se puede enseñar, hay efectividad, inclusive estudios del bañado. O métodos de barrera, en todo caso. Formoso preservativo, que se dice. Entonces, no dar anticonceptivos a diestra y siniestra. Regular un poco eso. Porque crea una disbiosis vaginal y queda una disbiosis intestinal. Entonces, los ginecólogos que no me salten todo, que no se enojen conmigo. Pero hay que buscar lo inteligente en las recomendaciones. Y después todas las otras recomendaciones, pero hay formas de cuidar esto. Como la gente creo que en la casa ya sabe. Claro. Ya aprendió. Así es. Importante. Otro programa tenemos que hablar del tema del estrés. Porque es muy fácil decir, disminuí tus actividades y tu estrés. Y vos tenés que pasar cuatro horas del día en un ómnibus para ir y venir al trabajo. Y después llegar a tu casa es un desastre. Y en el trabajo también. Entonces, eso va a tener que ser un programa especial, me parece, doctor. ¿Verdad? Pero hay maneras de hacerlo. El tema, yo no hablo de ese tema. Me encanta, me apasiona. Pero yo no soy psicólogo. Ni psiquiatra. Entonces, dejo eso. Tenemos un psicólogo de lo que es la psicología positiva. Sí. De lo que es la neurociencia y todo lo que es la... Científicos de Harvard hicieron el aula de la felicidad. Y su recomendación básica es no te llenes de actividades. Por eso dice el video. Claro. Tratar de buscar lo más importante. Tanto económicamente, porque necesitamos dinero para vivir. Claro. Cómo de ocio, de placer y todo. Porque a veces estamos llenos de actividades. Que trabajamos todo el día. Que salimos y nos vamos al inglés de ahí. Salimos y nos vamos a la clase de baile de ahí. Y son actividades que nos gustan, pero parece que no paramos nunca. Claro. Son miles de cosas que se pueden hacer. O si una persona está en el colectivo de dos horas, ir respirando. Aunque esté parado. Pero tratar de respirar. Hay pequeños detalles que podemos hacer. Que vamos a ir aprendiendo y todo. Esto en la clínica más que el líder también están los especialistas. Tenemos que terminar el programa, me dicen. Sí. Bueno, doctor Pablo Peña, muchísimas gracias acá por tu presencia en el programa. Te esperamos en uno próximo. Y tenés un minutito para despedirte de la gente. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Un gusto llevar a la audiencia. Como te dije al inicio del programa, tenemos varias personas que van por el programa. Y le ayudamos mucho. Eso la verdad que da gusto. Y entonces a la gente que cuide su microbiota, que combata la disbiosis. Muchas gracias. Gracias a vos, Doc. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.